Estás viendo Multimedia Michoacán Pero pues entró esta nueva administración de gobierno y no respetaron ningún convenio que se había hecho anteriormente entonces el gasto que se hizo en la oficina ya para nada más llegar e instalar lo que era pues ya nos hizo porque no quedaron en buenos términos entonces el convenio se finó para abajo y yo insistí, vinieron a checar el lugar vieron que ya estaba prácticamente todo nada más era lo que le tocaba, la participación del gobierno del estado pero pues me dijeron que no que mejor aprovecharon las oficinas en otras cosas que se llevaban la tarea de que era lo que más surgía a la oficina de esto te estoy hablando que fue en diciembre y hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta entonces sí insistí yo en ese tema de hecho mandé un oficio directamente al secretario pero pues no tuvo eco entonces pues buscamos por otro lado de hecho ya vamos a retomar pasando este mes de mayo vamos a retomar los trabajos otra vez en la Secretaría de Desarrollo Económico para ver ahora sí insistir en qué es lo que por qué SACAPU no ha entrado en esta parte de sus programas y todo eso sus trabajos, sus capacitaciones y vamos a insistir en que debemos de tenerlos y debemos de traerlos para acá entonces pues en esa dinámica estaba yo ya no seguí insistiendo obviamente si tengo la oportunidad de nuevo si voy a aventar otra vez ahí el sabrazo para ver qué sale al final del día sigue siendo trabajo precisamente en Tepacuas ahí donde está ahorita Sedeco ahí me estaría las instalaciones están ya hechas para que fuera ahí el espacio emprendedor pintado con sus minios o sea todo, todo, todo está para eso entonces si tenemos la oportunidad lo vamos a seguir haciendo a ver hasta dónde va, hasta dónde pega Estás viendo Multimedia Michoacán